yo siempre estoy buscando contenido de interés sobre todo que nos llene el alma a todos los que nos estamos involucrados en tacones televisión estoy con marisol rueda ella es una coach colombiana pero que maneja unos temas que realmente me han impactado yo me acabo de hacer una terapia con ella y que de access consciousness a la conciencia querida exactamente acceso a la conciencia así que marisol te doy la bienvenida en tacones quiero que orientemos a nuestra audiencia un poco sobre esos conceptos que tú tienes tan bonitos de cómo podemos vivir mejor porque eso lo que procuramos cómo podemos vivir mejor y este término access consciousness o acceso a la conciencia acceso a la conciencia muchísimas gracias me encanta estar aquí con ustedes es una bendición definitivamente como decimos en antes más de esto por favor y cómo puede mejorar de esto a ver access consciousness es un grupo de herramientas creadas por una persona bueno tiene creador y co creador pero lo que busca access consciousness es que tú hagas comunión con ese ser divino que tú eres que salgas de esta programación de esta de esta finitud digámoslo así de esta realidad finita y empieces a reconocer que tú eres un ser divino que puedes saber ser recibir y percibir que no tienes que estar sujeto a las emociones a las creencias a las creencias a los programas a las sensaciones cuántas veces no peleamos con las creencias porque es que hay una cosa lo que tú creas es lo que crea lo que tú piensas es lo que crea tu vida entonces cuáles son tus creencias qué pasa si empiezas a funcionar desde el saber ser recibir y cuando nosotros hacemos barras estamos expandiendo nuestro cuerpo estamos expandiéndonos y estamos nos abriendo a esa infinita a estas infinitas posibilidades no estamos peleando en access con las con esta realidad simplemente vamos a transformar la realidad porque la energía y todos somos energía la energía se transforma la energía no se acaba entonces te invito a que transformes tu vida que transformes tu energía eso de activar tus barras yo me siento cuando tú hablas de eso como que yo soy un celular y que tengo la barra bajita de carga y que a través de todas estas este conjunto de acciones si estas barras se van a llenar y voy a tener acceso a poder hacer muchas cosas como con el celular hoy hacemos muchas cosas como la navaja suiza y yo voy a tener esa capacidad porque tengo las barras llenas de energía si de conciencia que me gusta mucho esa palabra la conciencia para abrirme a todo lo que llegue con buena actitud sin juicio pero es que además hay una cosa y es que lo que tú dices es cierto pero las barras así que también hacen algo que es importante y es que te quitan todas las creencias todos los pensamientos todos los sentimientos todas las emociones y te ponen y te abre a infinitas posibilidades por ejemplo cuáles son las barras que vamos a tocar dinero la barra de control la barra de conciencia la barra de formas de vida de conexiones de vida la barra de sexo la barra de limitación la barra de bondad gratitud paz y calma que eso lo necesitamos todos en este momento y bueno muchas más porque son 32 barras que se activan en tu cabeza que van de la forma más suave más pragmática más generosa sacando todas estas creencias y toda esa basura con la que hemos vivido y hemos creado nuestra vida eso son básicamente las barras además de las barras tenemos una belleza en access bueno hay muchas herramientas pero hay una belleza de herramienta que es la sinfonía de posibilidades sinfonía de posibilidades eso suena poético es hermoso es absolutamente es poesía con la energía cuando tú haces una sinfonía de posibilidades empiezas a manejar la energía y empiezas a acceder a las infinitas posibilidades yo sé que muchas personas están pensando cuáles infinitas posibilidades te invito a que salgas de esta realidad y te vayas a esa realidad de infinitas posibilidades a reconocer ese ser infinito ese ser divino que tú tienes y finalmente en access les voy a regalar un tipsito y es el mantra de access el mantra de access tú me diste uno es ese todo en la vida llega a mí con facilidad gozo y gloria exacto si si uno disierne eso pues yo entiendo que está las el 50 por ciento de la batalla de la vida ganada exacto todo llega a mí con facilidad gozo y gloria pero lo voy pero no lo vamos a decir diez veces por la mañana si resuena contigo diez veces por la noche como lo vas a decir sin estar con la angustia y latino sin expectativas sin juicios simplemente todo en la vida llega a mí con facilidad gozo y gloria como la gente sigue yo quiero que nuestra audiencia te siga tenemos mucha audiencia en el continente y me gustaría saber si la gente que nos está viendo en cualquier lugar del continente puede acceder a tus servicios no puede contactarte y hacer incluso talleres privados puede totalmente totalmente tengo total disponibilidad todo lo que se habla hispana a españa a todos de hecho pues tengo argentina tengo bueno cualquier cantidad doy talleres hago sesiones individuales hago sesiones grupales los hago virtuales los hago presenciales y cómo pueden seguirme en instagram marisol rueda marisol perdón barra el piso rueda barra el piso marisol raya el piso rueda raya el piso ese es tu instagram exacto y facebook terapia integral de crecimiento es decir a mí me gusta mucho el instagram de hecho es lo que más uso y mis y la audiencia que me sigue también es bien instagram entonces esa es la mejor manera si la gente te escribe por ahí tú contestas directamente los mensajes y ahí se programan y también pueden ver cuando tengas talleres programados claro es más si quieres de una los invito todos los lunes 8 de la noche hora de colombia a una sinfonía de posibilidades que es un ejercicio energético que simplemente te abre a la energía no tiene definición porque ya sé que me vas a preguntar que no te preocupes eso se entiende solo sinfonía de posibilidades eso suena como la orquesta filarmónica de bogotá afinadita total lo lunes a las 8 de la noche hora de colombia tú haces una sesión cualquiera en cualquier lugar cualquier persona en instagram claro en instagram sale la información ahí está lo hacemos por zoom el único lo único que pido es que yo a las 8 y 5 hora de colombia cierro hay una disciplina también claro porque es que si tú llegas a un ejercicio energético a la mitad pues no se va a hacer nada por respeto a las personas que llegan a tiempo yo tengo un margen de 5 minutos a los 5 minutos lo siento mucho pero los invito marisol rayal piso ruedas rayal piso ahí usted puede seguir en instagram ver todo lo que ella hace y unirse a esta terapia semanal que hace para la gente que quiere saber un poco más y de ahí usted parte a partir de esa muestra conceptual usted parte y dice yo quiero seguir por ahí me gusta esto o no porque es un asunto de decisión personal también sin costo lo lunes sin costo lo lunes es una generosidad de tu parte para que la gente se motive me encanta marisol ella es marisol rueda mi invitada de hoy esta coach colombiana que quiere aportarle a los seres humanos que a lo que ella tiene acceso no ese acceso a la conciencia que hay otra manera de vivir que es lo que procuramos todo para eso te agradezco enormemente a ti y hacer esta nota tan bonita para toda nuestra audiencia para que entendamos todos que hay una mejor manera de vivir acceso a la conciencia e infinidad de posibilidades marisol rueda conmigo seguimos con más en tacones televisión